El Deportivo Arceli FC se coronó en la Liga de Fútbol 7 Mixta del municipio de Teguatlán, consiguiendo un apretado marcador de 1 por 0 a su favor en la gran final ante el conjunto de las Amigas de Jordán, en tremendo compromiso sostenido en la Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal. Esta gran final se vino posponiendo durante algunas semanas tras darse algunas lluvias en la zona norte del estado de Veracruz, logrando jugarse la noche del pasado lunes para poder definir por fin al campeón en este importante torneo. Ambos equipos se presentaron con plantel completo para encarar este compromiso, por lo cual dentro del terreno de juego las jugadas de gol no se hicieron esperar, contando al paso de los minutos con las más peligrosas, el plantel de Arceli FC, con varios remates a puerta. Gracias a su gran habilidad con el esférico, la jugadora Alex Ángeles, con disparo de media distancia, colocaría el 1 por 0 a favor de su equipo, marcador que prevaleció hasta el final del tiempo reglamentario en este complemento. Sí, después de un largo tiempo que lo posponían por lluvias o por algún otro detalle, hoy por fin se nos da que se haga el partido y pues felices porque se nos dio el campeonato. Claro que sí, pues lo importante fue que gracias a Dios se logró sacar el resultado, veníamos desde hace rato queriendo formar un buen equipo, a pesar de que tenemos una buena amistad, nos gusta competir y resaltar que es lo importante y pues gracias a Dios se nos dio. Sí, pues el encuentro estuvo muy parejo la verdad, no hubo mucho ataque, pero pues se logró por el marcador mínimo ahora sí que se podría decir. Tras llegar al final del partido, la prevención se llevaría a cabo rápidamente ante el público que se dio cita para ver este compromiso, donde los directivos e invitados especiales de este torneo harían la entrega de los trofeos de subcampeón a los amigos de Jordán y de campeón al cuadro de deportivo Arceli FC, quienes se llevarían un trofeo más a su vitrina. Desde el municipio de Tihuatlán, Edwin González RTV, Más Deportes.